Un problema emocional es siempre un desafío, a cualquier edad. Pero en la infancia es especialmente interesante trabajar bien con estas situaciones porque el potencial de aprendizaje de los niños y las niñas es infinitamente mayor que el de las personas adultas. La inteligencia emocional bien trabajada desde la infancia reporta importantísimos beneficios para el niño y a lo largo de toda su vida. Hoy vamos a hablar de cómo deberíamos enfrentarnos a un problema emocional de un hijo o una hija. Quédate conmigo. Ya hace algún tiempo creé un vídeo para ti contándote los 12 beneficios de tener madres y padres emocionalmente inteligentes. Te dejaré un enlace al vídeo para que puedas echarle un vistazo. Y es que la inteligencia emocional en las personas adultas encargadas de la educación de los niños es el mejor regalo que se les puede hacer. Por esta razón aprovecho para recomendarte nuestra Escuela de Inteligencia Emocional Online. Puedes ver todos los detalles sobre la escuela en www.30kcoaching.com barra EIE. Pero vamos al tema de hoy. Cuando hablamos de un problema emocional en un niño o una niña, podemos estar hablando de berrinches, pataletas, pérdidas de control, manifestaciones de ira… Es decir, cualquier comportamiento derivado de una experiencia emocional que pueda representar un problema social o interpersonal en un momento dado. Hay muchos estilos a la hora de enfrentarnos a un problema emocional. Hay familias que optan por ignorar al niño mientras tiene lugar el episodio. Las hay que escogen consentirlos para amortiguar la destructividad de la emoción y las hay incluso que sacan su lado más violento ante estos comportamientos. La actuación más adecuada en la opinión profesional del científico Daniel Goleman se compone de dos pasos. 1. Trata de comprender exactamente el motivo de esos sentimientos que llevan al niño a comportarse de ese modo. Y 2. Ayúdale a buscar formas alternativas de apaciguarse de un modo más positivo. Mientras el niño es muy pequeño, tú deberás guiar mayormente esta búsqueda de comportamientos alternativos. Tal vez a través de distracciones, juegos que lo ayuden a respirar profundo, incluso actividades que lo lleven a modificar su postura corporal hacia una masa abierta y relajada. Pero a medida que el niño va teniendo una mayor capacidad de comprensión, este trabajo de búsqueda de alternativas debe basarse más en el razonamiento. De este modo, esas alternativas serán escogidas por el propio niño en función de lo que él sienta que le funciona mejor. Lo importante en el desarrollo emocional de los niños es que esto sea siempre a través del respeto. Tanto de tu respeto hacia el niño, como del respeto del niño hacia las personas que lo rodean. Ahora pásate por la sección de comentarios y comparte tu reflexión acerca de lo siguiente. ¿Cuál era el comportamiento de tu familia ante un problema emocional tuyo cuando eras un niño o una niña? Los estilos educativos han cambiado radicalmente, de modo que tengo muchas ganas de leer lo que compartes. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en me gusta y compártelo en tus redes sociales. Y si quieres recibir más entrenamientos como este cada martes en tu correo electrónico, suscríbete gratis a mi boletín semanal en 30kcoaching.com barra lista. Y recuerda, tienes a tu alcance mucho más de lo necesario para ser feliz. La decisión es tuya. ¿Quieres vivir la experiencia de aprendizaje más transformadora? Matrículate en la Escuela de Inteligencia Emocional Online de 30k Coaching. ¡Nos vemos en las aulas! ¡Gracias!